144.346 dólares con tres sesentésimos el acumulado que presenta la jugada del 5 y 6 hoy día arranca en la tercera tomando sus posiciones The Last Bull número 6 favorito de 2.60 pensionista de la cuara los raqueteros acondiciona Roberto Bob Barango en primer lugar sábado de gloria cuarta la diosa del amor quinta valenciana está en la última posición vienen ya al buscar el último cuarto de milla 400 metros de recorrido Yuzara por delante mantiene el comando con dos, tres cuerpos de ventaja en la segunda colocación aparece Valenciana en la parte interior en el tercer lugar está Sábado de Gloria en los últimos 150 metros Yuzara está por delante dos cuerpos y medio Valenciana segunda Yuzara le enseñó el camino a Valenciana El tercer lugar es para el ejemplar Sábado de Gloria después Chávez Danna Coral Bluna y última la diosa del amor y la más grande types de recorrido y el troisième y el tercer lugar la más grande y el tercer lugar Gracias.